¡Suscríbete al canal! Pintadas de azul en Marruecos y jardines de tulipanes en Holanda hasta un templo monumental decorado con conchas marinas en Tailandia, descubre estos destinos maravillosos con la mejor compañía. El alter ego de Venecia se podría decir que es uno de los secretos mejor guardados de Venecia. A esta pequeña isla situada a 9 kilómetros hacia el norte de la ciudad de Los Canales, se llega por Vaporetto y Encandila. Por sus coloridas fachadas que, según una leyenda, fueron pintadas así para que los pescadores pudieran ubicarlas a distancia durante... Los días de niebla y regresar a casa. Su campanario es famoso por estar inclinado como la Torre de Pisa. Donde, Burano, Italia Tip, si la costura es lo tuyo, visita el Museo del Merleto, espacio dedicado a la historia... Y usos de los encajes. Entre azul y andaluz su nombre significa, mira los cuernos, en referencia a los accidentes geográficos donde se encuentra asentada en la cordillera del Rive. Fue fundada por judíos y musulmanes expulsados de Al-Andalus. Su... medina o barrio antiguo se distingue por sus casas, edificios, plazas y mezquitas pintadas en azul. La costumbre data del... siglo XV y se cree que este tono está relacionado con la divinidad, pero también sirve para ahuyentar insectos y... aportar frescura. Donde, Chef Chahuen, Marruecos Tip, puedes tomar buenas fotografías panorámicas desde la Torre del Museo Etnográfico de la Alcazaba. Realismo mágico amurallado entre los baluartes que se levantaron para proteger la ciudad. De los ataques de corsarios y piratas. Gabriel García Márquez encontró inspiración para dos de sus míticas novelas, El amor en los tiempos del cólera, y... del... amor y otros demonios. Bañada por el mar Caribe, fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia. En ella, vibra... el color de las fachadas y se esconden anécdotas fascinantes en cada esquina, callejón y plaza, al ritmo de música. Alegre, donde, Cartagena de Indias, Colombia Tip, aparta unos días para conocer la península de Barú, famosa por sus playas. Aguas transparentes, manglares y arrecifes de coral. Emblema floral holandés este parque, que se encuentra entre Harlem y Leiden, cobra... Vida durante la primavera, cuando se muestra, con toda su majestuosidad, la flor que es símbolo de este país europeo. Y fue importada por el botánico francés Charles de Leclus en 1594, desde Turquía. En 32 hectáreas se exponen 7 millones de ejemplares, entre tulipanes, narcisos, jacintos y bulbos. Además, cuenta con pabellones para exposiciones florales, esculturas al aire libre... ...y paseos en barca, donde, Keukenhof, Países Bajos Tip, si eres poco convencional, puedes viajar en bicicleta. El recorrido es... ...de una hora desde Leiden, luego, dirígete 15 kilómetros a Harlem. El esplendor del Siam nombre que aluda al pasado... ...glorioso del país asiático, el reino del Siam evoca a uno de los dominios más fastuosos de Oriente, donde la... ...cultura alcanzó refinamiento. No muy lejos de los rascacielos que se erigen en Bangkok, se encuentran algunos recintos sagrados, como... ...el Gran Palacio Real, el Templo Wat Pho, famoso por la estatua de Buda Esmeralda más grande de Tailandia o... ...el Templo Wat Arun, elaborado a partir de porcelana china y conchas marinas. Donde, Bangkok, Tailandia Tip, una de las... ...postales más famosas de Tailandia es la de sus mercados fluviales en el río Chao Praia, como el de Damnoen. Shadwak, parque de diversiones para adultos situado en pleno desierto del estado de Nevada, es el mayor centro mundial de... ...ocio y entretenimiento. La diversión está a todas horas del día, pero por la noche, el juego de las luces... ...que ilumina los hoteles y rascacielos forma un paisaje espectacular. No por algo es el sitio que escogen muchos cantantes, pa' hacer residencias o temporada de conciertos. También hay oportunidad de hacer compras en The Strip llena de grandes almacenes... ...y outlets, donde, Las Vegas, Estados Unidos Tip, si eres amante de lo retro, visita Fremont Street, donde se conservan... ...algunos de los primeros casinos como el Golden Nugget. Un clásico el letrero, Welcome to Fabulous Las Vegas, fue creado... ...en 1959 y removido a la parte sur debido al crecimiento del sitio histórico Cartagena, en Colombia, cuenta con 11 kilómetros... ...de muralla, por lo que fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO. En 1984 también puedes leer Villa Guerrero... ...el lugar que siempre florece.